Porque lo pediste, aquí está, divisiones en una sola línea, increíble profesor, a ver, divide esto entre 99, ¿cómo se hace profesor? A ver, así al toque, mira, simplemente haz esto, mira, este 18 lo colocas acá arriba, listo, y sume, ¿cuánto es 18 más 43? Profesor es 61, listo, le pones el puntito decimal y este 18 lo copias, se acabó, ¿y qué haces? Le pones el sombrerito, porque sale el periódico puro, qué sencillo profesor, que así nomás era, así nomás era, mira, ¿cuánto es 2672 entre 99? Chapa calculadora y te vas a dar cuenta, el 26 lo colocas acá arriba, qué fácil, sume, profesor sale el 98, no le creo, punto decimal y el 26 se copia Profesor no se quede el sombrerito, ahí está, y esta sería la división, si entendiste el método, dale like, comparte Uy, qué miedo, para ti también ganas